de cada uno de estos detalles. ¿Muy bien? Perfecto. Vamos a ver el ciclo de estudio. Un minuto, por favor. Perfecto. Perfecto. Muchos de ustedes me acompañaron durante el ciclo completo. Iniciamos hace dos semanas este ciclo de estudio, que como ya les decía, se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy ya nos encontramos en la sesión número 10. Hoy vamos a hablar sobre la pauta del examen práctico. Y desde la próxima semana, desde el día lunes, volvemos a comenzar el ciclo de estudio desde el capítulo número 1. Bueno, ¿ok? Volvemos a iniciar desde la sesión número 1. Así que si ustedes se perdieron en alguna sesión, están ingresando por primera vez, es su segunda vez que están acá, claramente que por supuesto les va a servir comenzar a estudiar desde el principio. Muy bien. Así que están cordialmente invitados del día lunes. Comenzamos desde la sesión número 1. Vamos a estudiar entonces la pauta del examen práctico. Buenos días aquí a los que se van conectando el día de hoy. Josué. Buenos días, Josué. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma practicates.cl. Nos vamos a la sección de temarios. Y aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los temas del libro para la conducción en Chile. Fíjese que el último que aparece aquí dice bonus examen práctico. Todo lo que necesitas saber para superar tu examen práctico. Entonces vamos a poner práctico. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Perfecto? Muy bien. Perfecto. Buen día, Adriana Gómez. Entonces, una vez realizados todos los trámites previos y aprobados los exámenes psicotécnicos, médico y teórico, es posible rendir un examen práctico. La dirección de tránsito de cada municipalidad determina un circuito, el cual debe ser realizado en compañía de un evaluado municipal. ¿Cómo se clasifican las faltas? Las faltas se clasifican en faltas leves, graves y también reprobatorias. ¿Cómo uno reprueba el examen? El examen se reprueba si usted comete una falta reprobatoria. Si comete dos faltas graves, reprueba el examen. Si comete una falta grave y cinco leves, reprueba el examen. Y si comete diez faltas leves, reprueba el examen. ¿Bien? Vamos a ver ahora, punto por punto, qué es lo que te van a evaluar. Primero, partimos con las comprobaciones previas. El objetivo es identificar y ajustar elementos de seguridad para iniciar la conducción, evitando girar la llave cuando el vehículo ya está encendido, o avanzar sin quitar el freno de estacionamiento. ¿Cuáles son las principales faltas? Fíjese que aquí al costado donde dice documentos, aparece la letra L, lo que significa que esa letra me está diciendo que es una falta leve. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el vehículo que usted vaya a dar el examen, usted tiene que saber dónde están los documentos y claramente que estos documentos deben estar al día. Falta leve, ajuste, espejo y asiento antes de comenzar la conducción. Falta reprobatoria sin cinturón. Si usted se sube al vehículo, no se... Imagínate, te pones el cinturón, pero también tienes que pedirle al examinador que se lo ponga. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el examinador no se coloque el cinturón y va a esperar que tú se lo pidas. ¿Ok? Falta leve, arranque con el motor en marcha cuando el motor ya está andando. Falta leve, no quitar el freno de estacionamiento. Falta leve, puertas mal cerradas. Falta leve, no identificar elementos de seguridad. Importante, no ponerse el cinturón de seguridad y no solicitárselo, en este caso al examinador, es una falta reprobatoria, por lo cual tu examen podría finalizar antes de comenzar la marcha. Ítem número dos, ingreso y salida de circulación. El objetivo es ingresar y salir a las vías de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve, no señalizar o hacerlo mal. Si usted se va a poner en, va a iniciar la conducción y se va a salir hacia el lado derecho, claramente que tiene que poner el intermitente. Falta grave, obstaculizar. Obstaculizar el tránsito de los otros conductores. Muy bien, en este caso, si usted recuerda que los otros conductores, si usted se va a integrar a la carretera, tienen la preferencia, por lo tanto usted no puede obstaculizar el tránsito de los otros conductores. Falta reprobatoria, generar riesgo. Cuando hablamos de generar riesgo, estamos hablando de poner en riesgo la vida de los demás. Por lo tanto, si usted genera riesgo y pone en riesgo su vida, más la vida del examinador, o la vida de algún peatón, o la vida de algún ciclista, todo eso es una falta reprobatoria. Falta ley de no quitar señal. A veces comenzamos, ponemos el intermitente, comenzamos a señalizar, y el intermitente no vuelve por sí solo, tenemos que quitar la señal, ¿verdad? Ítem número tres, circulación normal. Jocelyn, profe, no entendí, el freno de mano se saca antes de hacer funcionar el auto, o después que uno prende el vehículo. Por ejemplo, Jocelyn, tú lo puedes sacar antes o después, da lo mismo. Lo que no puedes hacer es iniciar la conducción con el freno de mano puesta. Eso es, a eso se trata, de eso se trata el tipo de falda, ¿ok? Puedes hacer andar el vehículo con el freno de mano puesta sin ningún problema, pero si vas a iniciar la conducción, tienes que sacarlo, ¿ok? Circulación normal. El objetivo es circular por las vías de forma prudente, respetando los límites de velocidad, distancias y a cada uno de los usuarios de las vías. ¿Cuáles son las faltas? Falta reprobatoria, exceso de velocidad. Si usted circula por zona urbana, recuerde que el máximo son 50 kilómetros por hora, no puede exceder ese límite. Falta grave, no respetan las distancias. Recuerde que tenemos que llevar por lo menos una distancia de tres segundos para el vehículo que va adelante. Falta grave, velocidad no prudente. ¿Qué es eso? Circular a muy baja velocidad. Hay personas que son tan temerosas que no son capaces, no sé, van a 10, 15 kilómetros por hora en una zona urbana que es el máximo de 50 y van a esa velocidad porque están muertos de miedo, ¿ok? ¿Y eso qué hace? Eso entorpece el tránsito de los otros conductores. Falta grave, mojar a peatones o ciclistas. En el caso que usted se encuentre con un charco de agua, baje la velocidad. Falta reprobatoria, manipular elementos distractores. El celular, completamente apagado. Vaya con ropa cómoda. No se siente con bananos y bolsos para conducir, ¿ok? Todo lo que le vaya a causar distracción, fuera, saquen. Falta leve, retroceder donde está prohibido. En la ley de tránsito, el exceso de velocidad es una falta gravísima. En el examen teórico de clase B, las preguntas respecto a la velocidad son de doble puntaje y en el examen práctico de conducir, un exceso de velocidad es motivo de reprobación automática. Manipular elementos distractores en la conducción pone en riesgo la vida de las personas. Cambio de pista. El objetivo es realizar cambios de pista de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo, al igual que el ingreso y salida de circulación. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta grave, obstaculizar. Si me voy a cambiar a la pista izquierda, recuerde que tengo que esperar que no venga nadie. Falta grave, no señalizar o hacerlo mal. Si me voy a cambiar de pista, falta señalizo por lo menos con 30 metros de anticipación. Falta leve, no quitar señal, que no vuelva al intermitente. Y falta reprobatoria, generar riesgo. En este caso, poner en riesgo la vida de las personas. Generar riesgo al cambiar de pista es causa de reprobación. Por ello es importante recordar en todo momento seguir los tres pasos. Mire por los espejos, señalice con una distancia apropiada y por supuesto ejecute la maniobra. Ítem número 5, virajes. El objetivo es realizar maniobras de viraje de forma correcta. Es decir, mirando espejos, señalizando, y luego maniobrando sin obstaculizar ni generar riesgo. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve, no señalizar o hacerlo mal. Recuerde, 30 metros de anticipación. Falta leve, no quitar la señal. Falta leve, subir a la cuneta o solera. Recuerde que usted tiene que conocer las dimensiones de su vehículo y evitar que esto suceda. Falta grave, virar desde una pista permitida. Por ejemplo, virar en doble fila. Falta grave, obstaculizar el tránsito de los otros conductores. Falta reprobatoria, generar riesgo, poner en riesgo la vida de las personas. Cada maniobra de viraje es fundamental, señalizar de forma correcta para informar a los otros usuarios de las vías y de esta forma evitar situaciones de riesgo. Ítem número 6, intersecciones. El objetivo es no bloquear el paso en cruces e intersecciones. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta grave, ingresar bloqueando cruces. Recuerde que el cruce son estos cuadrados de color amarillo que están situados al centro donde están los semáforos que indican las diferentes direcciones que deben ir los vehículos. No podemos quedar detenidos en el cruce. En el caso que por algún motivo usted se detenga en el cruce porque hay un atochamiento vehicular, usted tiene que avanzar. No se puede devolver. ¿Ok? No todas las áreas de cruce están señalizadas con las demarcaciones amarillas de no bloquear cruce. Por ello, recordar ingresar al cruce solo si hay espacio suficiente para continuar la conducción en la vía a continuación de la intersección. Número 7, demarcaciones. El objetivo es identificar cada demarcación y cumplir con lo que indica. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve, no respetarlas. Falta leve, posición incorrecta. Recuerde que las demarcaciones son todas las líneas que están pintadas en el piso. Por lo tanto, por ejemplo, no respetarlas, no respetar un sed al paso que está pintado en el piso o quedar detenida sobre un paso de cebra. Eso no es correcto. Importante, al igual que toda información reglamentaria presente en las vías, las demarcaciones son tan importantes como todas las señales éticas. Ítem número 8, adelantamientos y sobrepaso. El objetivo es realizar maniobras de adelantamiento y sobrepaso responsablemente sin poner en riesgo la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta grave, paso peatonal, cruce no regulado. En este caso, no puedo adelantar en un paso peatonal o en un cruce. Falta grave, riesgo en sentido contrario, no calcular bien la distancia del vehículo que viene por la otra pista. Falta grave, en zonas no permitidas. Recuerde que una línea continua me dice que no puedo adelantar. En adelantamientos y sobrepasos, todas las faltas son consideradas graves, pues pueden poner en riesgo la vida de las personas. Les recuerdo también, hay personas que nunca, la verdad es que es relativo, no sé si te vaya a tocar o no hacer un adelantamiento. Hay muchas situaciones de examen práctico que no te toca hacer un adelantamiento. Muy bien. Pero hay situaciones que te ves obligada a hacer un adelantamiento. Por ejemplo, imagínate que el vehículo que va delante tuyo va con un desperfecto mecánico. Ya va súper, va malo. Va en pana, como se dice. Y en ese caso va a cinco kilómetros por hora, diez kilómetros por hora. Efectivamente, en ese caso usted tiene que ejecutar un adelantamiento y pasar, por supuesto, este vehículo. Número nueve, estacionamiento. El objetivo es realizar maniobras adecuadas de estacionamiento en lugares permitidos y respetando las distancias reglamentales. ¿Cuáles son las principales faltas en estas maniobras? Falta leve separación 30-60. 30 centímetros de la cuneta, 60 centímetros de los otros vehículos. Les recuerdo que el examinador en este caso no anda midiendo que esto sea exacto. ¿Ok? Claramente que no tiene que ser exacto, pero tenemos que saber más o menos cuánto es 30 y 4-60 centímetros. Falta leve no poner el freno de estacionamiento. Falta leve subir, forzar o golpear una cuneta o solera. Falta grave bajar sin observar el tránsito. Atención. Recuerde que el examen no termina cuando usted se estaciona al final. Usted termina el examen y el examinador le va a pedir que se reúna afuera del vehículo y usted cuando se baje con mucho cuidado abra la puerta y por supuesto visualice que no venga nada ni nada. ¿Muy bien? Falta grave en un lugar no permitido. Usted tiene que saber dónde estacionarse y dónde no. Si la solera, por ejemplo, se encuentra con línea amarilla, no se puede estacionar. Demorar más de 3 minutos. La maniobra de estacionamiento hay que practicarla. Es sumamente importante como conductores tenemos que saber estacionarnos. Falta leve no detener el motor. Falta leve no girar las ruedas en vías inclinadas. Siempre, al igual que conducir, mirar los espejos y bajar del vehículo con precaución sin generar riesgos. Y ahí está la separación 30-60. ¿Verdad? Número 10. Manejo del vehículo. El objetivo es demostrar en todo momento conciencia de las dimensiones y fuerza del vehículo además del control en vías con diversas características y dominio adecuado del automóvil y sus funcionalidades. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta reprobatoria. Golpear con el vehículo a alguien o a algo. Claramente no se puede golpear nada. ¿Ok? Falta leve marchas inadecuadas o neutro. No saber pasar las marchas cuando corresponde. Confusión en pedales. Falta grave. Eso es gravísimo. Puede llegar a ser reprobatorio si es que pones en riesgo la vida de las personas. Falta leve embralle accionador. Recuerde que el embralle se ocupa cuando usted va a pasar las marchas, cuando va a frenar. No tiene que conducir todo el rato con el embralle presionado. Falta grave soltar una o dos manos del volante. Siempre las dos manos puestas un cuarto para las tres o diez para las dos. Falta grave circular en sentido contrario. Usted debe saber cómo es la ruta de su examen. Ya, si usted no está en una escuela de conductores, es posible que usted vaya a la dirección de tránsito de su comuna y solicite la ruta de examen. Se la tienen que dar. Y así usted puede practicar en esta ruta de examen y sabe la dirección de las calles. Falta leve conducir en forma brusca, frenar en forma brusca, detención del motor sin obstaculizar falta leve y detención del motor obstaculizando falta grave. Si a usted se le detiene el motor, por ejemplo, en un paso de cebra donde no hay nadie ni nada, nada, en este caso no hay ningún vehículo atrás suyo, no hay personas cruzando la calle y se le detiene el motor, usted enciende el motor y sigue su marcha. Eso es una falta leve. Pero si a usted, por ejemplo, se le detiene el motor en un semáforo, por ejemplo, en un semáforo donde tú al ponerse la luz verde los vehículos te van a empezar a tocar la bocina, te van a empezar a llamar la atención, ya, eso es obstaculizar, es obstaculizar el tránsito de los otros conductores y eso es una falta grave. Falta leve sin control en vías inclinadas. Importante, golpear a alguien o algo con el vehículo es motivo de reprobación automática, además de ser un gran riesgo. Observación. El objetivo es mantener total atención a las condiciones del tránsito en todo momento durante la conducción. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve no observar el tránsito. Les recuerdo que los conductores no solamente tenemos la visión directa, sino también la visión periférica, lo que indica que, por ejemplo, cuando yo voy pasando por un paso peatonal y veo que alguien va a cruzar la calle, en ese caso yo estoy usando la visión periférica porque estoy mirando hacia el lado que alguien está a punto a cruzar. Estoy mirando en un ángulo de 180 grados. Importante, a pesar de que la falta no observar el tránsito sea considerado leve, es una situación que puede provocar mucho riesgo para la vida de las personas. Número 12, señales. El objetivo es respetar las señales del tránsito en todo momento. Durante la conducción con especial énfasis en aquellas que no respetarán o pongan en riesgo la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales faltas? Reprobatoria siempre. Pare y uso roja. El pare es para detenerse por completo, no detenerse un poquito, por completo. Falta grave, señal se da el paso. Falta grave, señales de prohibición o restricción. Falta reprobatoria, no obedecer a carabineros. Importante, las indicaciones de carabineros prevalecen sobre las señales del tránsito. ¿Todo bien? Número 13, el objetivo es llevar encendidas las luces reglamentarias desde media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran. ¿Cuáles son las principales faltas falta grave no encender las luces? Atención, importante, en ninguna parte se señala que sea ilegal circular con las luces encendidas, luces bajas encendidas en otros periodos del día, lo que significa que usted puede circular con las luces encendidas durante todo el día. ¿Ve bien? Ahora, siempre con las luces bajas es recomendable. Recuerde que las luces, uno de los objetivos de las luces es poder ver y ser visto por los otros conductores. Número 14, preferencias. El objetivo es respetar el derecho preferencial de paso en cada situación que corresponde por normativa. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta grave, peatones, ciclistas y otros vehículos. En este caso, respetar la preferencia de ellos. Importante, en un paso peatonal serán los peatones, quienes siempre tendrán el derecho preferente de paso. Número 15, mandos del vehículo. El objetivo es identificar los mandos del vehículo y utilizarlos de forma adecuada. Primero, ¿qué son los mandos? Los mandos son todos aquellos instrumentos del vehículo que yo como conductor comando para que funcionen. Por ejemplo, el volante, la palanca de cambios, los pedales, etc. Todos esos artefactos se les llaman mandos. En este caso, nos dice que una falta leve, usar la bocina sin motivo en un lugar prohibido. Recuerde que la bocina la activamos nosotros, por lo tanto, no usarla en un lugar prohibido. Falta leve, no identificar los mandos. ¿Bien? Importante, la bocina se puede utilizar solo ante peligro inminente de accidente de tránsito. Muy bien, aquí están todos los ítems que a usted le van a evaluar el día de su examen práctico. Si usted se le olvida algo, aquí hay un video de apoyo claramente para que usted lo pueda realizar cuando le toque dar su examen práctico. Más abajo van a encontrar la ficha real de evaluación. Esta es la misma ficha que tiene el examinador municipal. La misma. Ficha de evaluación de examen práctico y aquí aparecen todos sus datos personales. Más abajo aparece ítem por ítem lo que acabamos de ver ahora. Comprobaciones previas. Por ejemplo, documentos. Usted tiene que fijarse en el cuadradito que está en blanco. El cuadrado que está en blanco identifica qué falta es. Documentos falta leve. Ajustes espejo y asiento falta leve. Sin cinturón reprobatorio. Y así cada uno de los ítems que acabamos de estudiar el día de hoy. Así que aquí está la pauta. Ustedes la pueden imprimir, pueden ir chequeándola cuando estén practicando claramente para que les vaya súper, súper bien. Más abajo tenemos algunos circuitos municipales. Ojo, que hay algunos que hay que actualizar. Estamos en un proceso de actualización ya de la región metropolitana. Si usted pincha encima, le va a aparecer un video donde está la ruta de examen de cada comuna de la región metropolitana. Pero estamos en proceso de actualización. Muy bien. Así que igual puede servir por supuesto para tener algún tipo de referencia. ¿Verdad? Muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo. Espero que haya quedado muy claro todo lo que tiene que ver con el examen práctico. Recuerden que no solamente subirse al vehículo sino que también hay que ejecutar muchas cosas más. Muy bien. Quiero invitarlos también para el día lunes. Volvemos a iniciar desde la sesión número uno. Volvemos a empezar el ciclo de estudio. Así que están cordialmente invitados a repetir el ciclo o si se perdieron alguna sesión por supuesto que pueden hacer y tomar esa sesión que les falta. ¿Ok? Que estén súper bien, que tengan un excelente día hoy día viernes, que tengan un fin de semana maravilloso y nos volvemos a reunir el día lunes ya sea a las 10 de la mañana con videotest a las 11 de la mañana con el capítulo número uno y hoy día si quieren volver a repetirse esta sesión a las 21 horas vamos a hablar de exactamente lo mismo. ¿Ok? Que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Chao, chao, que estén bien.